El compacto de Rampla Junior de la colonia Damón es una presentación de Barracas de Hierro San José en Rivera y Sudáñez de San José de Mayo. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! El compacto de Rampla Junior de la colonia Damón es una presentación de Barracas de Hierro San José en Rivera y Sudáñez de San José de Mayo.